Durante descomunal bronca, asustando la tranquilidad de la población, integrantes de las denominadas barras bravas del equipo de Alianza Lima y Universitario de Deportes se agarraron en una pelea descomunal con piedras y palos, donde reconocieron la motocicleta de un efectivo policial quien participaba de la intervención a estos menores de edad. Fue destrozada por los vándalos. De igual manera, lanzaron piedras a la unidad vehicular hasta romper la luna tras alterar el orden público. A la altura del óvalo del periodista, en el distrito de la banda de Xilcayo, logrando la intervención de cinco jóvenes quienes participaban de la gresca y conducidos a la comisaría del distrito para las investigaciones de ley. ¡Suscríbete! 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 salió ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!